La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el Real Club de Gol Guadalmina a su nuevo equipo directivo de la Junta Local de Marbella, una de las más importantes de la provincia en cuanto al número de programas y servicios que se presentan a los pacientes de cáncer y a sus familiares. La nueva presidenta es Maica Pérez de Cobas, mujer con una larga trayectoria vinculada a la Asociación Española contra el Cáncer y que este año ha obtenido un rotundo éxito en la organización de la Cena de Gala, al conseguir reunir y sensibilizar en la lucha contra el cáncer a más de 500 personas, volviendo a colocar este evento entre las grandes citas tradicionales del verano marbellí. La nueva presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella ha diseñado su equipo basado en cuatro vicepresidencias que están a cargo de Pura Beruti Uchi, Ignacio de Cubillo, Pilar León y Beatriz Auspén, personas de su confianza que asumen el reto de conseguir incrementar la ayuda asistencial que la asociación viene prestando a pacientes y familiares desde hace más de 30 años en Marbella. Nos hemos reunido hoy aquí para hacer la presentación oficial de la nueva junta directiva de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Esta junta tiene un cariz muy ambicioso, nada más que la composición de las personas que la forman da lugar a ellos, la asociación como tal quiere avanzar, seguir avanzando, quiere crecer, quiere poder dar mayor apoyo a los enfermos, poder destinar más dinero a la investigación y en esa línea hemos conseguido que nuestra persona que siempre se ha mantenido en la asociación que lleva muchos años detrás nuestra, guiándonos y ayudándonos y acompañándonos como es Maica, pues la hemos convencido para que quiera participar de una manera un poco más directa, que sus múltiples viajes le impedirán estar todo el tiempo que ella desea, pero aún así estará con nosotros siempre en espíritu y al teléfono, por supuesto. Y es por ello que ella junto con el equipo que lo conforma, que ahora se irán presentando, iremos presentando, acompañado por nuestra concejala Ana, que ha tenido bien acompañarnos y a la que le damos muchas gracias que esté con nosotros, pues queremos que vosotros seáis partícipes de esta nueva junta, que viene con muchísima ilusión, con muchas ganas y que ahora iremos comentando. Nos acompaña, vela presentando tú Maica, que tú las conoces más. Bueno, nos acompaña Pilar León, que va a ser presidenta, junto que hoy no están la princesa Bea Ausberg, pura Berotucci, nuestro Ignacio, que es ella, Ese es de la casa, así que no tiene presentación porque está por doble, por uno por Guadalmina y por otro por él, le hemos liado. Y el doctor Alegría, y el doctor Alegría, que hoy no nos ha podido acompañar tampoco, y claro, está Juan Carlos, Pilar, Mónica, de Lepanto, que está de vocal, y Rousset, que también está de vocal y está llegando tarde. Así que, y tú como sanidad les tienes que cuidar a todos, y sobre todo cuidarnos a nosotros, a la Asociación Española contra el cáncer, que necesitamos conseguir 200 socios más en Marbella. Así que... En ello lucharemos, ¿no? Lucharemos para ello. Yo creo que entre todos lo podéis hacer, porque yo no soy residente en España, como ya sabéis, y cuando terminé esta gala dije, no quiero seguir siendo presidenta. Entonces tengo una propuesta, que haya cinco vicepresidentes, y luego que cada año uno sea el presidente, con lo cual todos ayudarán a todos mucho más, y se sentirán muy comprometidos. Yo les ayudo totalmente este año, pero el día 7 de agosto, que será la gala de la Asociación Española contra el cáncer en Marbella, ves preparándote, ya le hemos puesto fecha, pues diremos ya quién va a ser el próximo, y así cada año el que tenga ganas de trabajar, porque esto es trabajo nada más. Y vosotros tenéis que ayudar, pues que haya muchos socios. Por desgracia, todo lo tenemos más cercano o más lejano, y es cuestión de colaboración, de ayuda. Lo que necesitamos es ayuda. ¿Cómo? Con socios. Y es como haréis un grupo de Marbella que sea el perfecto. Ahora te voy a pasar a ti un poquito para que hables así que, mi Ana, en nombre de nuestro ayuntamiento, que nos ayudó mucho, y nos va a seguir ayudando. Pues en nombre del Ayuntamiento de Marbella, quiero dar mi apoyo institucional a la Asociación Española contra el Cáncer, una asociación que lucha contra el cáncer a todos los niveles, a nivel de prevención, a nivel de ayuda a los familiares y a los que están afectados con esta enfermedad, que por desgracia es raro a las familias que no le toca un poquito o mucho de padecer esta enfermedad. Por lo tanto, animo a la gente de Marbella y de otros municipios a la importancia de hacerse socios y de añadirse a este proyecto tan importante. Pues, bueno, quiero decir que el efecto Maika, que tiene un efecto arrollador, que cuando la conoces de cerca te das cuenta de la gran persona que es y del empeño y el esfuerzo y la ilusión que ponen todas las cosas, hace que cuando recibes una invitación a participar o a colaborar con este proyecto, con esta asociación, no puedes por más que decir que sí, que cuentes con lo que yo pueda aportar o con lo que yo pueda ayudar. Gracias, muy bien. Desde a nivel personal, lo que pueda aportar a nivel personal y desde el Real Club de Guadalmina, ya sabéis que lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que existe un vínculo y una unión muy estrecha y muy íntima con la Asociación Española de Ollar contra el Cáncer y a prueba de ello esa es la magnífica gala que se celebró el día 2 de agosto, que se batieron todos los récords de asistencia, de recaudación, etc. Y una recaudación de más de 100.000 euros, 120 y tantos. 120 y tantos mil euros en una noche que ayuda de una manera extraordinaria que pone el listón muy alto y que nos hace pensar en el dos. 600 personas. Bueno, Maica, déjame respirar un poquito. Bien, 600 personas, empezamos a buscar desde mañana mismo. dar las gracias a toda la prensa que se hace eco de este evento, de la formación de esta junta directiva bajo la presidencia de Maica y agradecer a todas las personas que habéis venido para interesados por este acto de hoy y animaros a que continuéis durante todo el año contribuyendo y colaborando con la Asociación Española de la Ayuda contra el Cáncer. Y no tengo nada más que decir. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pilar León, la verdad que Maica me llamó hace poquito tiempo, he tenido la oportunidad de encontrarme con ella este año y, bueno, me animó para unirme al proyecto que ya me uní hace cuatro años, estuve como vicepresidenta un año y medio, pero, bueno, compromisos familiares no me dejaron continuar. Pero, bueno, ahora con más fuerza que nunca con una Maica arrolladora que nos va a apoyar a todos y que vamos a intentar a seguir, yo creo que a seguir con el espíritu que ella haya marcado en la asociación, un espíritu innovador con mucha fuerza que, bueno, que cuenta con todos nosotros, cuentas con mi ayuda en lo que te podamos apoyar y, bueno, que la gala de este año siga siendo que vuelva a ser un referente en Marbella y en el futuro. Gracias. Así que, nada, y lo importante es, bueno, seguir consiguiendo todo lo mejor para la asociación, seguir ayudando a tantas familias y yo también lo he vivido en mi entorno muy directo, así que estamos muy sensibilizados con lo que supone, bueno, pues, tener un familiar cercano, así que yo creo que entre todos vamos a hacer que la asociación tenga este impulso que le va a dar Maica con el apoyo de todos y, nada, un éxito por esos 600, Maica. En principio buscar socios, pásenlo, que lo... ¿Mónica? No. Buenos días a todos, yo igualmente siguiendo las líneas de Pilar, aparte de una motivación personal que tengo también un familiar sufriendo mucho con esta enfermedad, bueno, estoy a la disposición de la asociación del cáncer de Marbella pues para todo lo que pueda necesitar, ya sea mi ayuda para colaborar en cualquier tema que pueda necesitar para organizar algún evento, alguna fiesta, cualquier disponibilidad absoluta y como ha dicho Pilar, este año, el 7 de agosto, a por los 600. A por los 600. Asimismo, intentaremos de captar nuevos socios que creo que el club le viene muy bien a la asociación la captación de socios y bueno, haremos todo lo que esté en nuestras manos. Muchas gracias. Buenos días y perdón por llegar tarde. Yo estoy muy vinculada también con lo del cáncer. Hace unos años que he sido también presidenta de una gala y también quedé muy contenta, muy satisfecha. Tuve mucha ayuda y por supuesto este año ha sido un éxito Arrollador, lo de Maica, ha trabajado muchísimo. Yo ayudé en lo poquito que he podido pero te prometo que para el año que viene haré más. Bueno, regalos ya sabes tú que yo en plan de pedir soy muy pidiona que no es para mí y todo lo que no sea para mí pues con eso cuenta y todo lo que pueda ayudarte en vender y en otras cosas pues lo haré. Todos estamos vinculados al cáncer por desgracia por lo que sea. Siempre tenemos a alguien muy de cerca y vamos, para mí es un motivo total y que estoy muy agradecida, muy contenta de que me hayas cogido como colaboradora tuya y que aquí me tienes para lo que quieras. Pero yo pido también otro aplauso para Pilar y Juan Carlos que desde atrás son los que más trabajan durante todo el año así que para ellos. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis que os respondamos? Bueno, y al voluntariado una maravilla además tengo una colombiana casi compatriota así que y tenéis un mérito bárbaro porque además os lo currasteis. ¿Verdad? Pues este año más. Sí, terminaremos en la piscina ya no sé. Os pondrán luz. Hablamos con don Francisco Aguilar presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga y provincia por eso está ahí dando el apoyo en Marbella a la nueva junta directiva que va a formar parte desde ya en esta asociación como ellos mismos han dicho luchando cada vez más por la investigación y porque tengan todos los enfermos y familiares un buen servicio. Ha sido muy bonita las palabras que Maica tanto toda la junta han dirigido a los medios de comunicación y también estaban presentes los voluntarios que no nos olvidamos de ellos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya sí ya es oficial esta junta que hoy se ha dado a conocer. Nos ha costado trabajo porque sabéis que Maica que hizo tan brillantemente la última gala en agosto de la Asociación de Tras Cáncer aquí en Marbella pues bueno se ha estado resistiendo su espíritu es seguir pero bueno ahí estamos ya por fin pues ha dado el paso adelante se ha comprometido con todos los marbellis a que la Asociación Española de Tras Cáncer en Marbella pues tenga el lugar que siempre ha tenido lo está recuperando yo creo que ya lo ha recuperado el tema es superarnos a nosotros mismos para ella formar un equipo importantísimo de personas comprometidas muchas de las cuales ya llevan un tiempo trabajando con la Asociación en otras épocas en otros momentos y que quieren volver y que quieren otra vez aportar su ilusión para que este proyecto salga adelante sabéis que la Asociación es la número uno en España es la que más se mueve es la que más investiga sobre todo en investigación donde estamos más orgullosos de ello tenemos una maravillosa unidad de cuidado paliativo en Marbella que bueno que alivia muchísimo a las personas y en eso estamos en el día a día y a luchar todos los días para vencer la enfermedad. Realmente el verano este bueno que hemos tenido una gala prefecta y aquí porque también ha estado el gerente señor Ignacio Esa otra que hemos embaucado entre comillas para que nos colabore con nosotros de primera hora nos ha dado su colaboración lo habéis visto está volcadísimo con nosotros y bueno y ahora lo que queremos pues bueno monta un torneo de golf y monta muchas más cosas ¿no? Durante todo el año varias actividades para dar a conocer lo que estáis haciendo y bueno recaudar también por supuesto que es muy necesario Claro date cuenta que nuestro objetivo son los enfermos no nos olvidemos pero para conseguir el dinero para atender a esos enfermos para atender a los psicólogos a los médicos etcétera a todos los trabajadores sociales todos los que están alrededor de los enfermos necesitamos dinero para investigar necesitamos dinero y Marbella es un buen sitio para conseguir dinero Málaga Torremolino Fonidora pero Marbella siempre ha sido especial y es especial y yo creo que con esta junta le vamos a dar ese toque especial que tiene Marbella Señor Aguilar me gustaría como nos ha escuchado muy bien el sonido de dar a conocer a todos los miembros de la junta Pues mira Maika es la presidenta ella quiere conformar un equipo con cuatro vicepresidentes que son Pilar que nos ha acompañado hoy estaba Ignacio Cubillo Puda Bedutis que no ha podido venir Beatriz Perber que tampoco ha podido venir hoy y después había dos vocalías bueno una tercera vocalía que se ha incorporado hoy que es Mónica la chica de Lepanto y está Ruseca Vallée y el doctor García Alegría que forman vocales son vocales son vicepresidentes son presidentes ya habéis visto que Maika la idea es que todo el mundo participe que todo el mundo colabó y que aquí no hay título aquí no hay honores no hay nada aquí lo que hay es trabajo trabajo y trabajo La verdad es que son muy unidos y eso se transmite enhorabuena porque el trabajo une si es que cuando todo el mundo rema en la misma dirección une a todo el mundo Felicidades por el trabajo que hace esa labor tan importante Nada a vosotros que nos seguí ahí apoyando Bueno nuestra querida Ruseca Vallée de Marbella que tanto da el callo aquí en todas las cosas además es que colabora participa en todo lo que se le piga años y años que te conocemos siempre la misma siempre es la misma y eso es muy bonito o sea de verdad que tantas caras que pasan por Marbella y que aquí siempre estemos los mismos eso es muy bonito bueno enhorabuena por otra que te han rescatado gracias y eso ha sido labor de Maica porque ya sabes que estuve hace unos años y bueno lo hice y ya está lo que pasa que es mucho trabajo ya sabes que yo con mi trabajo también pues pero bueno todo lo que sea ayudar y sobre todo el tema del cáncer que bueno que también me afecta por gente muy cercana pues aquí estoy ayudando todo lo que pueda por mi ciudad que ahora es Marbella saber que estáis todo ayudando en una causa que casi la gran mayoría de las personas padecen de una manera u otra yo creo que será muy gratificante saber que uno está ahí apoyando a todo ¿no? es gratificante pues sí la verdad es que sí cuando haces algo por los demás o por una causa a mí me salen las fuerzas de todos los sitios decía Maica la que más regalos has conseguido digo no es que yo soy muy pidiona para los demás entonces yo a eso me atrevo a todo porque bueno pues lo que sea y vender pues también como lo que se hace es vender pues vendo lo que tenga que vender y si llegaría a los 600 este año bueno si Maica se lo propone la ayudaremos lo conseguiremos entre todos y lo conseguiremos un gran equipo hemos visto muy unidas y que enhorabuena a todos venga muchas gracias a vosotros bueno la labor de un gran equipo y como suele decir la unión hace la fuerza y ahí Maca uniendo a todo la nueva junta Ignacio por supuesto el gerente de este club de Godo Guadalmina que habéis estado todo estupendo así que como no se ha escuchado muy bien me gustaría que hagáis una pinceladita aquí al minico de bueno de esta nueva junta de cómo ha sido formarla porque habéis contado con cara ya muy conocida y que ya estaban también antes pero bueno Maica la has unido a todo el mundo es que creo que lo principal es reunir no separar entonces en este momento con la ayuda de todos conseguiremos hacer una gran gala cada uno pondrá un granito de arena o al revés un grano y un granito el efecto Maica me ha encantado es como un terremoto pero bueno la parte bonita del terremoto con perdón quiero decir que la llamada de Maica a conformar un grupo con cuatro vicepresidentes con tres vocales y tal y ella como presidenta al frente de todos obedece precisamente a esa decisión que hay de convertir a la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer de Marbella un referente del trabajo en común del trabajo en común en el que todos vamos a aportar nuestra experiencia nuestra lo que podamos nuestra ilusión fundamentalmente y en el que cualquier problema duda que surja etcétera siempre va a haber muchas personas poniendo al servicio de esta asociación sus experiencias sus conocimientos y quien sabe si en cualquier momento alguno podrá dar con esa tecla o con esa solución a ese problema a esa complicación el efecto Maica es porque cuando tú estás metido en un proyecto miras a tu derecha y ves que la persona que tiene la máxima responsabilidad está como dicen en mi pueblo echando más horas que un peón y que no desfallece ni un segundo pues al final te contagia y dice si ella lo está haciendo nosotros también tenemos que hacerlo y ahora nos ha llamado con más tiempo porque la verdad es que la gala del 2015 pasará a los anales de la historia como una gala extraordinaria unos resultados más de 125.000 euros de recaudación 500 personas etcétera pero si tiene mérito es hacerlo en tres meses ahora que tenemos un año somos capaces de hacer dos galas una de las galas más bonitas que vamos a recordar siempre ha sido la gala Asociación País contra el Calce 2015 de verdad vamos a costar mucho superarla en el 2016 pero damos todas las fuerzas para ello a nosotros mismos sabes que tenemos que inventar a ver a quién traemos quién va a actuar menos mal que hay un año para pensarlo que si no no podríamos para la difusión a todo lo que organizéis muchas gracias Os lo agradecemos mucho muchas gracias